Nos hemos quedado como muy conmovidas con la profundidad del trabajo, hay muchísimo trabajo, mucha historia, y sí se nota en muchos trabajos el compromiso profundo de los docentes, e incluso muy interesante porque ya no están tan mirando al estudiante si no hay un retorno sobre las prácticas de enseñanza en muchos de los trabajos, entonces eso indica como los docentes en esta universidad se van haciendo responsables y comprometiéndose cada vez más con la necesidad de ir generando transformaciones en las aulas universitarias, siempre teniendo así como mira que esta universidad sea hospitalaria con los estudiantes, no solo de primer año, sino hasta el último año de sus carreras, en ese sentido hay muchísima producción que involucra a los docentes, involucra a los estudiantes, involucra a los egresados, y hay proyectos también que tienen que ver con apuestas institucionales, que eso también es muy importante.